Bueno, antes que nada, Marcelo, hacer alguna referencia de lo que fue la movilización, ¿no? Y estuviste allí presente. Por supuesto. Reunimos a las 4 de la tarde con la Ministra de Educación y funcionarios de Educación. Y bueno, ahí a minutos nada más, a participar de una marcha tan importante como fue en Lima, como en el resto del país. Recién veía imágenes de lo que fue la marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, veía informes de otros lugares del país. Y bueno, y ver realmente la Plaza San Martín hoy colmada de tanta gente, de estudiantes que eran multitudes, hasta compañeros y compañeras de obreros de la construcción, empleados y empleadas públicas, docentes, personal de salud. Creo que este aclamo trasvasó las organizaciones, trasvasó los sectores políticos partidarios, creo que nos atravesó absolutamente todos. Hoy se unificó el sentir de todos los argentinos, puntualmente aquí en Viedma, el sentir de los viedmenses, y también de la comarca Viedma, Patagones, porque había compañeros y compañeras y estudiantes de Carmen de Patagones, que colmamos la Plaza San Martín. Realmente ha sido una obra muy sentida, muy fuerte. Esperemos que esto sea un punto de inflexión, una bisagra para que empiecen a cambiar algunas posturas que tiene el Gobierno Nacional necesarias para discutir la situación de los presupuestos en todas las universidades públicas, porque sabemos que la mayoría está planteando como una autonomía de funcionamiento. Lo hablábamos con Anselmo Torres el viernes de la semana pasada, que realmente preocupa muchísimo. Así es. Pero bueno, vamos a meternos ahora en el tema que teníamos previsto también y que tiene que ver con este encuentro que se llevó adelante esta mañana con la Ministra, justamente, de Educación de la Provincia, luego del rechazo que se dio desde el Congreso a la última oferta salarial. Y hoy, un nuevo logro, justamente, para el sector docente. Sí, bueno, una de las cuestiones de esta insuficiencia que había planteado el Congreso tenía que ver con algunas cuestiones que generaban preocupación, como por ejemplo el piso salarial, al que lo denominamos cargo testigo, que había quedado muy depreciado en la propuesta. Bueno, esto ha mejorado, inclusive, no solamente en lo que es la propuesta del mes de abril, y que ya van a percibir los compañeros y compañeras en el próximo salario, sino también en su proyección de mejora. Había un rechazamiento entre la propuesta que realizaba el mes de abril para el cargo testigo, de 547 a 557 mil pesos, prácticamente 10 mil pesos entre abril y mayo, en el cargo testigo, y hoy aparece una diferencia importante, ya rompemos la barrera de los 600, son 620 mil pesos lo que está estipulado para el mes de abril, lo cual, bueno, genera una nueva, una nueva crisis, un nuevo impacto, con un corrimiento no solamente para el cargo testigo, sino también para el resto de los cargos en los tramos de antigüedad, ¿no? Para que no se produjera el achatamiento que muchas veces se produce cuando solamente se subió en el piso, el corrimiento del resto de los cargos en sumas equitativas, en proporciones similares, ha generado una mejora en la propuesta que ya habíamos avanzado en la paritaria anterior y que ya había planteado una insuficiencia, pero que, a diferencia de las paritarias anteriores, había sido una mejora evaluada de manera sustancial por la organización gremial. Se había dado justamente un acercamiento en ese sentido, por ese motivo no se rechazó, pero no se dieron medidas de fuerza. Exactamente, considerándolo como un avance importante, recién estábamos, bueno, evaluando la, analizando las propuestas, prácticamente en ese achatamiento que se producía entre el mes de abril y mayo, en el cargo testigo nada más, ahora ya aparece una diferencia de casi 53 mil pesos y sus proyecciones en el resto de los cargos, lo cual, bueno, nos había permitido o nos permite poder avanzar, no solamente en este caso, en el caso testigo, que está equiparado con el resto de los trabajadores estatales, digo, como el piso salarial de 620 mil pesos para la totalidad de los empleados públicos y, además, progresivamente el resto de los cargos, sino que, además, nos permitió trabajar en un avance, todavía sin definiciones, pero en un avance que también había sido planteado por el Congreso, que tiene que ver con cómo vamos a discutir el último trabajo de los 30 mil pesos pendientes que nos quedan en el marco del blanqueo de salario. Bueno, son compromisos a seguir trabajando, porque se dio una reunión productiva en ese sentido y nos está permitiendo, bueno, avanzar y corregir algunas deficiencias que tenían nuestras aquellas salariales que habían sido llevadas por el Congreso de Junta. Bien, ¿quedó alguna próxima fecha prevista de un nuevo encuentro? Bueno, tenemos un cronograma previsto de reuniones que están pautadas para llevar adelante durante el mes de mayo, que tiene que ver, obviamente, con reuniones bilaterales que han sido confirmadas. Bueno, tenemos pendiente para la primera semana de mayo la reunión que tiene que ver con establecer la resolución que va a llevar adelante el cronograma de concursos de ingresos de docencia, uno de los temas pendientes que tiene que ver con la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Está pendiente la discusión del Decreto 530, que tiene que ver con la movilidad, modificar no solamente los valores, sino los conceptos, para que, por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras de Guardia Mitre, de San Javier, que sufren la realidad del límite en el tope que se establece en el límite de la movilidad, lo puedan cobrar en su totalidad. O sea, que están esperando también nuestros compañeros y compañeras el resultado de esas reuniones, porque son más importantes. Y también, bueno, aprovechamos que no habían formado parte de la paritaria anterior, pero también aprovechamos a Trabajarte, que nos genera mucha compasión, le invitamos a la Ministra de Educación, a la Vice-Ministra y a Carrizo, que tienen que ver con la situación de situaciones de violencia en el establecimiento educativo. Bueno, puntualmente planteamos la situación de la escuela 300 veces, una situación complicada, pero que en sí representa la realidad de las escuelas de nuestra provincia, que tienen situaciones complejas y que, como tuvimos en Viedma, hacia fines del año pasado, situaciones de violencia, lamentablemente se reiteran a lo largo y ancho de la provincia. Entonces, volvimos a reiterar esta situación de plantear nuevamente la necesidad de discutir un protocolo de intervención ante este tipo de situaciones e insistir, bueno, nuevamente en generar los espacios para debatir estos temas. Realmente son de mucha preocupación y creo que estas reuniones, como la que mantuvimos hoy, nos permiten ir fundamentando y discutiendo los avances que en la escuela nuestros compañeros y compañeras están esperando. Es importante eso también porque, bueno, sabiendo que siempre en tiempos de crisis las situaciones se suelen agudizar, ¿no? Y más las que viven, bueno, muchos jóvenes, adolescentes con realidades muy diversas y también de mucha vulnerabilidad. Exactamente, es uno de los temas que aparecen. Yo creo que estamos ante una realidad y un contexto social, no solamente en Río Negro o en Viedma, en nuestro caso, en nuestra localidad, sino en un contexto nacional que genera demasiada violencia y situaciones realmente complejas que terminan siendo, como lo sostengo permanentemente, la escuela pública es la caja de resonancia de muchos de estos problemas. Y creo que en eso hay que establecer la certeza para poder abordarlos, porque situaciones como la que hemos vivido, como la que se viven cotidianamente, van haciendo y tiene que haber un resguardo, un respaldo, un acompañamiento a los equipos directivos, a los compañeros y compañeras docentes, como así también a toda la comunidad educativa, a nuestros estudiantes, a los padres para que tengan la plena seguridad de que la escuela pública, la escuela rionegrina es una escuela resguardada, protegida, y que obviamente es una escuela en donde se trabaja por el bien de toda la comunidad educativa. Bueno, en eso queremos trabajar y le hemos reiterado a la Ministra de Educación la necesidad de volver a discutir, insistimos, en un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones. Bien, Marcelo, todo lo que se trabajó y la propuesta que llevó adelante el Ministerio de Educación va a ser analizada en Congreso. ¿Cuáles son los próximos pasos? No, nosotros teníamos esta insuficiencia con determinados puntos que tenían que ver con esto, ¿no? Cómo abordábamos los 30.000 pesos restantes, que el compromiso es poder abordarlos en la próxima paritaria, todavía no tenemos una propuesta concreta, pero el compromiso de la introducción de abordar el banquero de esta suma, porque había sido un compromiso del propio gobernador de la provincia, el compromiso asumido para el fin de mayo, semana de junio, tenerla paritaria, nosotros hemos pedido que sea para fines de mayo, de hecho, abordaría la bimestral de la provincia. Obviamente, el mejoramiento de lo que es el piso salarial, que se acerca a la canasta familiar, todavía no hemos podido superar esta instancia, pero realmente hemos avanzado bastante, estableciendo ese piso salarial para todos los estatales rionegrinos, y obviamente retirar cada uno de estos encuentros. Con esas observaciones que no había hecho el Congreso, fueron con las que abordamos estas mejoras, por las cuales obviamente forman parte de lo ya debatido en los congresos, y seguramente, cuando mucho, será parte del piso de negociación o de análisis que tendrán nuestros próximos congresos, pero ya formaban parte, digamos, de un avance en esta insuficiencia que se había planteado. Bien, bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por estos minutos. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí charlábamos con Marcelo Nervi, vocal gremial de la UNTER, justamente lo que fue un nuevo encuentro esta mañana con el Ministerio de Educación, con la Ministra Campos, justamente, bueno, con este nuevo ofrecimiento, con este nuevo logro para el sindicato, ¿no?, de un aumento en el cargo testigo, y cómo repercute justamente eso en el resto de los cargos, un piso de 600,000, 20,000 pesos justamente para trabajadores y trabajadoras de la educación. Todavía, como escuchábamos, quedan muchos temas para seguir abordando en este ámbito, pero lo consideran como un avance justamente en esta negociación salarial. Llegó el momento de compartir un corte, y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. El pueblo no puche libre, la lucha sigue, sigue, sigue. Entonces le decíamos que nosotros estamos vivos, caminamos, andamos, y reclamamos, y seguimos estando vivos, y seguimos reclamando, y vamos a seguir estando. Fanáticos por Nuestro Deporte Programa de Deportes y Turismo Aventura en Argentina Conocé todo el deporte y turismo aventura de la Patagonia y el país como solo fanáticos te lo puede mostrar. Miércoles, 19 horas